El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha decidido intervenir para evitar que la popular serie de Netflix, Emily in Paris, traslade su rodaje a Roma en su próxima temporada. Macron está dispuesto a luchar para que la serie siga grabándose en la capital francesa, debido al impacto positivo que ha tenido en el turismo y la economía local. La serie, aunque criticada por los medios franceses por sus estereotipos y su imagen idealizada de París, ha sido un rotundo éxito. Emmanuel en Paris se ha traído a miles de turistas a la ciudad, quienes se sienten inspirados por la imagen glamurosa que representa de la capital. De hecho, se estima que un 38% de los turistas recientes mencionaron la serie como una de las razones para visitar la ciudad. Además, la Oficina de Turismo de París ahora ofrece tours para llevar a los visitantes a los lugares de rodaje más icónicos de la serie. Por su parte, la primera dama, Brigitte Macron, tiene una breve aparición en la cuarta temporada del show, donde interpreta una escena en un restaurante y menciona que sigue a Emily en Instagram. Aunque la quinta temporada ya ha anunciado que incluirá escenas en Roma, Macron espera que la serie siga manteniendo su esencia parisina.